Lo que tenía que haberse llevado al Pleno de pasado mañana es la aprobación inicial del PAIS, como así se comprometieron antes de verano, y en vez de hacer esto lo que van a hacer es tramitar el documento como un avance. El trámite del avance no facilita o, mejor dicho, no avanza lo que es administrativamente la tramitación del documento. Es decir, que esto no agiliza los plazos. Hasta que el documento no se someta a aprobación inicial, el avance en la tramitación del documento no existe. Eso, dejándolo claro desde un primer momento. Y también incidir en el sentido de que el Grupo de Gobierno lleva trabajando en el PAIS siete años. Una parte del informe jurídico, el contenido del mismo, es bastante preocupante, en el sentido de que llama la atención de muchos aspectos muy importantes del contenido del PAIS, que obviamente harán que la tramitación se complique. Uno de ellos es, por ejemplo, que indica, hace un inciso, de que puesto que el PAIS se mete en contenidos de ordenación general, pues que es preciso tramitar previamente a la aprobación inicial del PAIS una modificación de plan general. Entonces, de repente, cuando llevan siete años trabajando en este documento, cuando no han sido capaces de aprobarlo inicialmente, que ahora digan que muy posiblemente haya que redactar otra modificación de plan general, desde luego es otro… Nosotros, vamos, es que se te cae prácticamente el alma al suelo. Máxime, cuando el DALS, que es un documento de carácter de ordenación general, lo ha redactado el propio servicio técnico del ayuntamiento. Lo que nosotros vemos es que no hay una predisposición, porque entendemos que no es un problema de predisposición, sino de contundencia en la gestión o de que alguien realmente tome las riendas de decir, a ver, es que esto lo hemos detectado, pues hay que tirar para adelante con esto, solucionar este problema o algo así, sino que van como… Eso, al trantrán. Ahora, de repente, llega el informe jurídico, dice esto, pues venga, si hay que modificar el plan general, pues se modifica. No nos parece que sea la forma más, desde luego, rigurosa de proceder, ni muchísimo menos. ¡Gracias!